La Gobernación de Santander informó a la comunidad que, en su más reciente reporte, son 90 personas las que se han recuperado de COVID-19 en el departamento. Así están distribuidos Barranca Bermeja 44, Bucaramanga 22, Florida Blanca 11, Girón 4, Málaga 4, Piedecuesta 3 y San Gil 2. Sin embargo, lamentablemente, 20 personas han fallecido a causa del virus en los municipios de Barranca Bermeja. Tres casos, Bucaramanga 13, El Playón 1, Florida Blanca 2 y Piedecuesta 1. Del fallecimiento de tres personas en este distrito a causa del COVID-19, se supo que se trata de una mujer de 90 años de edad y dos hombres de 47 y 74 años respectivamente. Son 112 los nuevos contagios que se han conocido por parte de este informe en Barranca Bermeja. 30 mujeres y 82 hombres.